Dice Germán, ¿se sabe algo del 9 top? A ver, lo que se sabe es lo que os dije yo el otro día, que el club si entra en Champions, si se materializa la clasificación para Champions, que todo apunta que sí, va a hacer una inversión mucho más importante que en los últimos años y va a ser la última gran inversión antes de la venta del club. A mí, esto es lo que me cuentan y se buscan yo creo que este año lo que se van a buscar es 3-4 jugadores que apuntillen una plantilla de manera decente. Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos de eso Pero es que han quedado muy retratados Juanma, ¿eh? Hace Juanma así con la cabeza que nos acaba de creer, pero es que han quedado muy retratados con el vídeo de Quintana y todo lo que se está hablando. No, no, que me lo acabo de creer es que digo, antes de ayer yo así en Petit Comité, porque a mí no me gusta saltar eso, hacer vídeo ni nada, yo en medio del directo dije eso, que a mí me habían dicho que se consigue el objetivo o a lo mejor hay limpia la delantera y que y que lo que se puede invertir parte de lo que se puede invertir va para un delantero top. Lo que pasa es que yo no quería decir nombres ni nada de eso porque no me he preguntado nombres ni nada de eso porque no me lo van a decir hasta que no acabe la temporada, pero que va por ahí encaminado que digo, que va por ahí encaminado pero que deberían primero centrarse en lo que es peor quiero decir, un lateral derecho centrales, el famoso 5 que debería ser el prioritario y luego ya veremos a ver con lo del tema del delantero. Tengo aquí delante por lo de por ejemplo el tío este de Girassi que vale 17 millones pero no sé si ese es el estilo de delantero que querría el Atlético de Madrid como delantero tanque o como delantero top Bueno, sí, sí Al hilo de esto podemos avanzar, mirad. Esa es la posible plantilla del año que, o sea la posible plantilla. Es una es una pagiplantilla que me he marcado yo, ¿no? De jugadores que podrían estar, otros que no y posiciones donde pueda haber fichajes Luego hay salidas que están claras como por ejemplo la Hermos. Pero claro y luego también suponiendo cosas que pueden ocurrir o no. Que se vaya Nahuel Molina o no, ¿no? Porque está claro que ahora la gente no cuenta con Nahuel Molina. Atrás lo que está claro es que se necesitan fichajes y ahí lo veis dos cajas negras, fichaje fichaje, con Reinildo y con Bitzel Bitzel va a renovar. Se están redactando los contratos ya, ¿vale? Por una temporada Cuidado con Reinildo Por una temporada. Lo de Bitzel se va a hacer oficial muy pronto, ¿vale? En las próximas dos semanas, ojo a la renovación de Bitzel que se va a hacer oficial Jiménez, pues podrá estar Savic, veríamos qué pasaría con él Paulista, veríamos qué pasaría con él Reinildo, veríamos qué pasaría con él Hermoso se va a pirar. Es que se necesitan al menos dos fichajes atrás, ¿eh? Al menos dos Eso sí Dos fichajes y además buenos, ¿eh? Buenos fichajes Sobre todo el de el de Norman Norman sería un gran fichaje para para el medio centro de la defensa y veremos a ver qué pasa con Savic Yo creo que Savic no va a continuar A mí lo de Savic ya no sé, creo que debería ya de comenzar a decir que se va hasta que no esté clasificada la gente no va a decir la gente que se va Igual que Mario Hermoso Igual que Saúl porque yo creo que Saúl va a dar el paso al costado y seguramente se marchará también y lo digo aquí, ¿eh? O sea, Saúl ya Ojalá, ojalá Ya va tarde Sí, no, 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 no Ya va tarde Bueno, pero ya está Este año va a ser Ya va tarde, ya va tarde Escucha Tú lo pones muy seguro de Samu, ¿eh? Yo tengo Os lo prometo Yo tampoco Yo hablo de mi miedo Tengo un miedo de típica oferta de 50 50 y pico millones por Samu de la Premier y que digan Chao, chao, chao ¿Sabes? O sea, yo no lo he contado todavía en el canal pero la gente que me está escuchando en mi canal Yo en el canal no lo he contado pero esta noche lo vamos a ver Hay un artículo de The Last que es terrorífico en el sentido de el titular es Samu Brodeon el delantero por el que le llueven ofertas El subtitular dice que el Atlético de Madrid habría no rechazado sino no habría escuchado ofertas superiores a 45 millones de euros de equipos de la Premier ¿Sabes? O sea Yo tengo terror puro de que Samu al final sea una inversión para sacar más pasta Pero Fíjate una cosa Yo creo que desde luego a ver Samu es un jugador que tiene mercado Eso está claro por su juventud y por su proyección Pero es verdad que los últimos 5 o 6 partidos ha caído en picao Ha caído en picao Ha perdido la titularidad Ahora está jugando Quique con Juliano a la izquierda y con una mosca y con el otro jugador el que nos metió el gol el Rioja Están jugando Rioja Juliano y y y Quique y ha perdido la titularidad Juanma Entonces Yo sinceramente Al hilo de eso Espera un momento Franco Dudo mucho que pueda venir un ofertón si digamos el último tramo de temporada de Samu no convence Digo en esas cifras que tú estás diciendo que son palabras mayores 50-60 millones No digo que no pueda haber clubes interesados que sí pero es verdad que el último tramo de temporada de Samu están dejando dudas inclusive en el Atlético de Madrid Aún así va a hacer la pretemporada Va a hacer la pretemporada con el equipo si Mione lo quiere ver y ahí ya decidirá ahí ya decidirá Vamos a ver el Alavés al hilo de todo que estás hablando ahora mismo hay una una razón lógica y te cuento el Alavés ahora mismo en la clasificación yo creo que está salvado ya ¿no? Pues está 38 puntos Casi 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 38 puntos 26 12 está salvado está salvado por igual a puntos con Cádiz está salvado está salvado sí vamos a ver estando salvado si el Atlético de Madrid le han llegado ofertas por Samu como dice Juanma que lo creo el Atlético de Madrid a este jugador no se le puede lesionar o sea para nada esto no pero que esto es público escucha Franco que no es que lo diga yo que es público Peto claro si tiene cerrado si tiene cerrado mira toma captura esto si tiene cerrado para que lo vea la gente claro si tiene cerrado cualquier negocio ya el Atlético de Madrid por Samu no se le puede no se le puede arriesgar al jugador a lesionarse ya que está cedido y bueno yo le he preguntado a Sergio Fernández si se quedaría otro año más y también me gustaría pero el Atlético de Madrid tiene otras ideas con el jugador y Sergio Fernández el director deportivo el director deportivo del Alavés y ahí entra eso Franco si es que a ver no es la primera vez que lo leemos ni del Al ni del Marta ni del mundo deportivo sabes lo de Samu por eso a mí me da miedo no creo que Samu el año que viene como yo creo que aunque haga la pretemporada yo creo que se va a ir a jugar a otro equipo bueno sería mejor eso que venderlo seguramente no sé no sé veremos a ver también porque acordaros que Diego Costa en una pretemporada tiró a la puerta abajo también Diego Costa hizo la pretemporada con el Atlético de Madrid tiró a la puerta abajo y Simeone se le decidió quedar y a lo mejor esta temporada Simeone ve a Samu Morodión es que hay que ver lo que pasa arriba que arriba hay muchas incertidumbres pero lo que sí que es y otro jugador lo que sí que es verdad y otro jugador que está en Alavés que es Juliano antes que termine porque va todo y lado Juliano va a salir cedido a otro club de la primera división ya sea Valencia o ya sea la sociedad pinta Valencia Simeone ya lo dijo Simeone ya lo dijo que él no se ve entrenando a un hijo suyo que no se ve entrenando a un hijo suyo con lo cual Juliano no va a estar en la primera plantilla del Atlético de Madrid mientras que esté entrenando Simeone al equipo eso está clarísimo a ver vamos a poner la noticia aquí y luego otra cosa que os quiero contar y esto es un tema hoy lo hemos estado debatiendo con con Rubén Uriah y ojo es el tema de Saúl él dice que el club nunca le ha ofrecido salir digamos pagando su suelda pachas con otros clubes yo le he dicho Rubén yo creo que a mí me consta que lo han intentado y me ha dicho que no Peto te lo aseguro el invierno pasado que se lo digan al Sevilla y que se lo digan al Valencia ha dicho Rubén hoy que el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es trabajar en una salida donde el Atlético de Madrid le pague un porcentaje del salario y el otro club pague otro poco del salario pero claro yo también he dicho pero joder y también Saúl podía bajarse un poco el sueldo el mundo de fantasía pero que pregunte el Sevilla si no le querían ahí es cuando me han llovido palos porque dice ¿y por qué se tiene que bajar el sueldo Saúl? es que no sé yo creo que pero tú tampoco te lo bajarías pero tu empresa te haría algo para evitar seguir pagándote cuando tu rendimiento es nulo ¿sabes lo que? ¿a qué me refiero? tú trabajas tú cobras un sueldo te renuevan el contrato en tu empresa porque has dado unos excelentes resultados y si esos resultados bajan tu propia empresa en la que no es que te baje el sueldo sino que te vaya a decir oye pues a lo mejor ¿sabes? y si no pues directamente te buscan una salida o algo o te pagan el contrato y te piras porque no estás haciendo las cosas bien esta es la noticia que comenta Juanma Samu Morodio en el delantero por el que llueven ofertas noticias de Sergio Picos vales de hace algunos días dice que el Atlético incorpora el punta por 6 millones y ya ha rechazado propuestas de hasta 45 equipos de la Premier de hasta 45 equipos de la Premier ojo no 45 millones de equipos de la Premier está mal escrito ah vale vale no no 45 millones vale vale su cláusula es de 90 está mal escrito está mal escrito dice Samu Morodio concentra los focos primero porque bueno este es un poco rollo tal 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 abajo abajo baja baja para abajo dice sí aquí y no es lo único la expresión de Samu Morodio no ha llegado a la Premier varios clubes han interesado en la situación de Samu y siguen sus partidos en directo con propuestas dispuestas a alcanzar entre los 40 y 45 millones pero el Atlético por el momento se cierra las puertas a su salida su cláusula es de 90 y su potencial es enorme ofertas que están ya superando por 8 lo invertido lógicamente habrá que ver si se van los Juegos Olímpicos esa es otra el bono de Samu porque ahí también se podría revalorizar lógicamente yo lo que creo es que sinceramente este último tramo de la temporada donde Samu no está destacando estos últimos partidos creo que va a enfriar un poco ese interés es mi opinión aunque también es verdad que los clubes de la Premier van con el talón por delante y tienen pasta y si lo ven claro pero no sé aunque como planten 45 millones en las oficinas del Metropolitano yo no sé lo que hace Miguel Ángel 45 no 45 no creo Peto 45 no creo yo creo que a partir de 50 y diría 5 millones más que menos bueno 5 millones es un fichaje para el Atleti piénsalo así desde luego desde luego con lo cual habrá que ver pero sí que es verdad que la plantilla como estamos viendo aquí en el dibujito este que he hecho pues bueno pues tiene muchas cosas que por lo menos yo identifico hay 5 fichajes 5 fichajes 2 centrales un lateral derecho si se fuera Noel el fichaje del 5 que tiene que llegar sí o sí este año ya no puede esperar más de hecho ya os hemos contado aquí en Mendita Afición por qué no juega Vermeeren cuando no lo contó nadie lo contamos nosotros y ahora todo el mundo se suma al carro de la noticia pero es que la realidad o sea es que hay una guerra entre Andrea Berti Simeone y el chaval está pagando los platos rotos con lo cual tendrá que venir un 5 ya veremos quién y según Robin Urea Urea perdón Wiffer se van a se van a intensificar esas negociaciones por el holandés con el Feyenoord a vosotros os convence Wiffer sí a mí sí pero desde hace tiempo ya desde hace tiempo que llevan eso es un tipo joven contra nosotros hizo muy buenos partidos gente que ve la liga holandesa me dice que bueno la liga holandesa no es de mucho calibre pero luego la Champions tampoco desentona tampoco baja el nivel en la Champions y sí a mí tráemelo un chaval joven y que seguro que el paso adelante que va a dar en el Atlético de Madrid es súper importante para él y querrá demostrar así que tráemelo a mí tráemelo tráeme a ese tipo tráeme a Orrilli tráeme a jugadores jovencitos no me traigas a tíos contrastados ¿sabes? no quiero saber nada Franco decías hay un jugador a mí a mí Wiffer no pero hay un jugador que el Atlético de Madrid ha preguntado pero por qué no pero espera Franco argumenta argumenta Wiffer no ¿por qué? no me gusta no es la estructura el fútbol holandés no es un jugador no es vamos a ver el fútbol holandés no es un fútbol que realmente pegue con el fútbol español y pegue más con el Atlético de Madrid y el sistema de juego del Sol Simeone Wiffer puede ser un jugador batallador vale para un Valencia para mí pero para el Atlético de Madrid yo creo que no me llena no me llena tanto pero por otro lado hay jugadores por ejemplo que han destacado hoy en el fútbol el fútbol francés voy a repetir que el fútbol francés donde está ahora mismo que está subiendo muchos enteros y un jugador del Brest un jugador del Brest que está haciendo una buena campaña que se llama Cámara no es el Cámara del otro si se llama un Madi Cámara Madi Cámara que estuvo en el Santetien es un jugador que el Atlético de Madrid ha debido preguntar por él en el transcurso de hace dos semanas y ese chaval 25 años es un chico además que es un número 8 a la vieja usanza y sería y sería acojonante acojonante o sea ese jugador sería acojonante el valor del mercado que tiene es de 9 millones 9 millones 9 millones y medio un chaval muy bueno va a preguntar el Atlético de Madrid en Brest tanto uno como un defensa también el equipo Brest que se va a clasificar para Champions o sea atención equipo de relación a este jugador franco a este Madi Cámara Madi Cámara este no ese ese Madi Cámara viene del Santetien 25 años francés medio año 9 millones de precio de mercado 29 partidos 6 goles 3 asistencias y dices tú que el Brest este el este equipo está para Champions para jugar en Champions si si juega Champions es el típico Girona es el Girona de Francia porque encima viste rojiblanco también los bretones y realmente es una campaña fabulosa con Roy el entrenador que es maravilloso y un portero excepcional y ese equipo le van a mantenar completamente se lo van a llevar muchos jugadores ha hecho una campaña ayer ganaron ayer ganaron 4-5 yendo y prendiendo 2-0 con el Rennes atención en casa del Rennes se ganaron 4-5 al final o sea es alucinante es un mercado que trabaja mucho el Atlético de Madrid pero yo sinceramente yo creo que van a ir yo creo que van a ir a por Wiffer yo creo que sobre todo porque ya viene de meses atrás y yo creo que la operación ya también además el jugador ya se dejó querer poner a Leti en declaraciones y yo creo van a intentar traer a Londres otra cosa el de Tottenham se dejó querer y el otro de Cámara el año pasado se dejó querer Saliba se dejó querer y todo esto se deja mucho querer pero luego a la hora de la verdad se echan para atrás ya está no a ver a ver a ver el Feyenoord que pide también pueden fichar al al que dijeron al Almusrati este ¿no? que parece ser el que lo está haciendo de puta madre a la gente le suele gustar mucho el Almusrati este el random este el del Besitas a la gente le gusta mucho si si la gente piensa que vamos es el 5 del futuro para Leti si 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 Almusrati lo que pasa es que es muy humilde es muy humilde el Almusrati si 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 en vez de jugar en el Benfica jugaba en el en el equipo pequeñito y en vez de irse a un club de Premier se va a la Liga Turca la hostia es que en Michalda hay mucho palenquita ¿sabes? en Michalda hay mucho palenquita y a mi el otro día me discutían que si que Almusrati tiene nivel para ser titular en el Atlético Madrid ¿sabes? entonces es como bueno pues a ver que pensáis vosotros yo fíjate yo estoy con Juan Manuel JZ este dice chicos yo creo que no estamos por experimentos necesitamos jugadores consagrados y en la Liga Española los hay y baratos es verdad yo creo que en la Liga Española hay buenos jugadores se está hablando mucho de Baena ahora lógicamente después del partidazo que hizo ayer se está hablando muchísimo de Baena que yo creo que ojalá pudiera mostrar a Baena pero yo creo que es un jugador que ahora mismo no va a poder estar a nuestro alcance ojalá pudiera no pinta bien eso no pinta bien pero yo creo que el Barcelona se va a intentar hacer con Baena porque además es un fútbol pero desde luego sería un futbolista que a la Tico Madrid le vendría pero vamos como un guante ese jugador en el centro del campo que a mi me gustaría que vinieran dos el cinco y algún otro jugador porque si sale y uno del Barcelona y uno del Barcelona que vendrá seguramente un jugador de Barcelona vendrá a nuestra casa el año que viene puede ser seguro 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 por el tema de Joao Félix por el tema de Joao Félix seguro ya pero Ansu Fati no es no Ansu Fati no es para la tranquilidad de la gente no no si el Barcelona el Barcelona se quiere quedar con Joao un año más cedido pero claro tendrán que ofrecer hay cositas para que a mi el año pasado cuando le escribí a Deco y me dijo este año no al año que viene sí quiere decir que lo van a comprar este año no al año que viene sí fue la pregunta que yo le hice al millón se va a quedar y este año no al año que viene sí por este año o sea que a lo mejor no sé que jugador el Atlético de Madrid hoy ha hablado USPN y había dicho que Lewandowski se quedaría un año más en Cazer del Fels o sea que quiere decir que Lewandowski no va a ser descartado Rafinha vamos a ver Araujo es el que más me suena Araujo es el que más me sueña el que más me suena para mí para mí creo que Araujo es el que más me suena para la defensa ¿para qué? ¿para venir a la Leti? ¿para venir a la Leti? ¿para venir a la Leti? para mí me suena para mí me suena no estoy 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 haciendo algo por encima si lo quieren si lo quieren colar no quieren colar Franco lo empiezas a especular así que luego nos hacen clips tío pero ¿cómo va a venir a la Leti? no, no, no digo yo que a lo mejor un jugador un jugador del Barcelona uno del Barcelona si quieren ya lo dio Félix va a venir vale, vale pero no empecemos a pegar tiros y a especular porque de lo que somos serios yo te digo para mí para mí no un jugador imposible ¿vale? luego Franco ¿qué va? ¿qué va la hombre? ¿qué va? luego nos hacen clips y nos dicen que la gente ha dicho que Araujo va a ir a no hombre no es cosa mía estoy diciendo yo que un jugador podía ser uno de ellos podía ser esto pero bueno que no es no es no es cierto no pero que no es la mejor noche Franco has tenido noches mejores has puesto en MVP de la temporada Pablo Barrios y ahí dices que Araujo pone a la Leti hay que hacer los directos antes esto es como en el béisbol en el béisbol strike 3 eliminado ¿o cómo? tobogán tobogán señores lo vuelvo a recordar por favor aquí hay más gente aquí hay 123 personas conectadas por favor suscríbanse al nuevo canal de bendita afición bendita afición rojiblanca aquí lo tenemos ¿vale? con el nuevo logo voy a refrescar Franco calla por fin tenemos 605 suscriptores ya a ver si podemos llegar un poquito más ¿vale? con el nuevo logo que tenemos el antiguo dejaremos de emitir muy pronto ¿vale? muy pronto dejaremos de emitir así que toda esa gente que está suscrita al canal de bendita afición antiguo por favor pasaros al nuevo ¿vale? por favor pasaros al nuevo que todavía hay tela ¿qué querías decir Franco? yo te quería decir que también tenemos un nuevo patrocinador tenemos patrocinadores por aquí nuevos aparte de Joma pues tenemos otro patrocinador ¿no? ¿no habéis hablado con ellos? con el nuevo patrocinador que lo marca arriba tus personalizados también hemos hablado de ellos también aquí en Alcorcón en el parque oeste así que muy bien que os iba a os iba a mira vamos a ver un poco la gente joder Franco te están poniendo a caldo con los a la ujo es que vaya tela es que cada uno hace sus plantillas cada uno hace sus plantillas ¿no? como quiera ¿no? digo yo no digo si me quieres quitar a yo a Feli o me quieres quitar a yo a Feli joder pues que no den a un jugador para que venga a la ujo necesitamos tres padres nuestros chulistas jajaja jajaja desde luego que por ahí no van los tiros los centrales están elegidos por cierto Mosquera hoy ha hecho un buen partido yo creo ¿no? yo he visto solo la primera parte la segunda no la he visto no tiene no tiene mucho nivel para Leti ¿no? ¿el que decía Juanma? hasta que ha querido de Burgope Goetxea estaba que al vitro más el partido luego ya se le han venido todos encima A mí me ha gustado bastante Mosquera y fíjate, me están convenciendo poco a poco yo era un poco reacio a su fichaje porque le veo que todavía es muy buen Javín en primera división, pero me está convenciendo Lenormand a mí me tiene enamorado yo a Robin sí que le quiero cuanto antes Pero es muy caro, Peto, tío es muy caro, la Real Sociedad están fumando ese 47 porros, tío, que me sigues remitiendo te sigues remitiendo a la cláusula de rescisión cuando tú eres tan tonto que encima quieres a Javi Galán y que encima si aceptas una negociación interesante para a lo mejor el Atleti te puede rebajar a Javi Galán traspasado no cedido es que hay que ser un poco inteligente a ver, yo compro la teoría que me diría Kylian aquí oye, último partido, negociaciones tal cual podría ir diciendo eso, que quieren a que Lenormand, lo tengo que apuntar que Lenormand quiere ir al Atleti y que ya está todo listo también en la cadena COPE en el día de ayer si no recuerdo mal que no lo tengo todavía el titular era el titular era que el entorno de Lenormand ya sabía que querían ir bueno, pues oye yo no lo tengo, o sea, para mí bien que venga que lo traigan, que tal pero claro, tampoco te vayas a fundir todo lo que tienes el presupuesto de Lenormand obviamente, interesa más priorizar espera, espera, interesa más creo priorizar un Mosquera que es de futuro pero con experiencia ya en primera que ir a por Lenormand que viene Lenormand perfecto pero a ver por cuánto mi problema único es no te fundas no que nos vayan a vender que se han gastado todo el presupuesto los dos centrales y luego no haya para más y te fichan medianías o no te fichan a nadie A ver, yo entiendo tus posiciones es decir, tú no te quieres gastar mucho dinero en Lenormand para que luego no te condicione a reforzar otras posiciones y tiene sentido lo que dice Juanma pero yo desde el punto de vista de necesidades del Atlético de Madrid veo mucho más necesario a Lenormand que a Mosquera por un tema de consolidado es un futbolista consolidado Robin Lenormand internacional con España muchas temporadas jugando en la Real Sociedad a una experiencia pero también juventud es decir, es un perfil muy interesante en ese sentido que ha jugado ya a Champions League que conoce lo que es la máxima competición y que probablemente juegue la Eurocopa con España muy probablemente juegue la Eurocopa con España Robin Lenormand con lo cual yo creo que es un futbolista seguro que sí que se puede revalorizar un futbolista de presente y de futuro y yo hombre 25 millones y Javi Galán yo sí los ponía encima de la mesa que es la oferta que a mí me han contado que el Atlético de Madrid tiene en la cabeza ahora mismo en las negociaciones con la Real Sociedad 25 millones y Javi Galán a mí me parecería razonable razonable a partir de ahí ya el tema se empieza a poner ya más feo a ver y tú te quedarías ahora te lo digo la defensa si viene en el Norma ¿qué defensa central le pones a su lado? va a jugar contra el central ¿no? va a jugar contra el central ¿con quién? pues está claro a lo mejor cambia el esquema que es lo que todos queremos ¿no? lo veo difícil lo veo difícil yo creo que jugaría con Mosquera yo creo que jugaría con Mosquera con Jiménez y con Lenormand ¿mi Wisse? bueno ¿los dos nuevos directamente a jugar? yo creo que no no fastidia al principio no jugarían los dos nuevos yo creo creo eh creo puede ser que no depende Mosquera en Norma Mosquera en Norma para el perfil izquierdo Mosquera es zurdo ¿no? me pillas me pillas sí voy a buscarlo sí es más zurdo que derecho es diestro aquí está Mosquera defensa déjame que lo vea voy a buscarlo porque me pillas me pillas en fuera del juego pie derecho no no es diestro es diestro Mosquera es diestro aunque puede jugar central izquierdo es diestro con lo cual no no veo yo pensaba que era zurdo Mosquera no 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 es diestro 1.91 es que es muy alto tío va muy bien por arriba es muy joven 19 años es que yo he visto la primera partida y me ha gustado bueno hay variantes yo creo que la salida de vos la salida de vos creo que eso es lo que decías Juanma bueno pero ya hay que asumirla se va a ir no que decía lo primero es tiene mucha experiencia Mosquera en Inglaterra la liga vale ya tiene ya va con experiencia con 19 años y lo de Hermosa hay que asumirlo ya o sea quiero decir ya han sido cuatro hasta cinco fuentes diferentes las que han dicho públicamente me refiero a medios cuando muchos medios coinciden en una en una misma cosa pues es que va es que va a pasar entonces asumamos que Hermoso se va y que hay que reconstruir la defensa si intentar como nos ha engañado como nos ha engañado a mí no me han engañado de ninguna manera a mí no me han engañado de ninguna manera porque yo me he desilusionado yo me he desilusionado con él eh bueno a ver si la cosa es que que tú le preguntas a la gente de cerca de él y te dicen que está difícil pero que él quiere quedarse y luego le preguntas a la otra parte y te dicen que está jodido porque no van a mover un dedo pues ya te vas haciendo una idea de que estaba complicado José que era prácticamente imposible pero que es lo que pide realmente Mario que es lo que está pidiendo pide igualar 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 el sueldo y se lo quieren bajar igualmente la última oferta mantener el salario mantener el salario de 4 millones netos que tiene actualmente y le ofrece más más temporada no pero el Atlético de Madrid es claro el Atlético de Madrid renova la abeja a todos los jugadores ahora que quieran bajar y si Simeón y Co que han accedido ya es un tema de ya es un tema de poner los huevos encima de la mesa con perdón es decir el Atlético de Madrid o haces un esfuerzo aquí lo vas a hacer tal cual y el otro igual y el otro dice lo mismo si no pones lo que yo quiero pues yo me voy porque tengo equipos para irme y un chulo cae a otro chulo y va a acabar con Mario Hermoso en otro equipo esta es la realidad pero Mario Hermoso entonces para mí no me ha demostrado que siente el Atlético de Madrid no total jugadores jugadores que no sienten el club ni sienten el lo que llevan en la camiseta aunque jueguen como profesionales que me parece correcto nos quedamos entonces nos quedamos con 7 u 8 de la plantilla joder macho no hombre joder entonces si es esa la cosa nos quedamos con 7 u 8 de 24 no es por ahí donde yo voy a ver si la negociación de un jugador con un club se puede tratar de muchas maneras pero también el jugador también tiene que ver los pros y los contras que hay que vale que su último su último contrato porque va a ser su último contrato que firme antes de marcharse a Arabia o a Indochina pero realmente Mario Hermoso podría firmar realmente y decir joder vale firme un año más o ellos se bajan un poquito y regulan y lo arreglamos si tienes un poco de cariño al club a lo mejor dices joder pues venga tío pues venga lo hago un año más pero seguramente algo ha pasado que se rompió en unos días se rompió esa negociación porque estaba muy enfocado y al final se fue todo el carajo es un tema de dinero igual que se rompió la de Godín la renovación de Godín igual que se han roto tantas renovaciones en Atlético de Madrid tantas y tantas y esta hermosa es un tema de dinero de dinero exclusivamente y bueno es lo que a mí me deja amar a mí me deja amar hermoso no es que me deje amar el club sino me deja amar hermoso a mí un tío que pasó por la cantera del Madrid que luego se ha puesto a la roja y blanca y que ahora se va por dinero he visto cosas más sorprendentes a lo largo de mi vida la verdad joder Mario Llorente vino de la cantera del Real Madrid ¿no? sí ¿no jugó en el Real Madrid? sí y ese chaval yo creo que siente más los jugadores del Atlético de Madrid que Mario Hermoso ya está hombre pero porque su familia hay mucha gente de la Leti y Franco también joder estaba Paco Llorente también está Paco por eso